Música Buenas a todos chavales Pues aquí estamos en Minecraft Con Informe Informe Drake Y bueno, pues vamos a jugar aquí en Cubilandia Como siempre Y nos hemos quedado por aquí Comida tenemos aún bastante Así que podemos ir un poco a la aventura chavales ¿Qué tenemos por aquí? A ver Teníamos hierro Más hierro aquí, haciéndose Cocinándose Vamos a meter aquí todo Bien Y bueno, pues aquí tenemos Lo que tengo me lo voy a llevar No me interesa dejar nada de por aquí Joder, que pesadita las arañas, eh Bueno, pues vamos a ir A ver, espera un momento Vamos a ir aquí a la derecha Que la verdad es que no fui por aquí Ahí hay hierro Bien, bien Bueno, me preguntó Muki, creo que fue a mí al zombi Ven, ven Ven, hombre, ven Pues me preguntaron por ahí Hasta qué altura se podía bajar Bueno, la altura como veis ahí arriba En el margen superior derecho de la pantalla Pues Aquí hay que hacer aquí arriba, ya veréis Pues marca, veis Cada bloque que subimos Mirad, ahora está en la 24 Cada bloque que bajes Es una altura Veis, 24 Mirad, 23 24 Si subimos Vamos a ver aquí La escalera Si subimos, veis 25 26 Veis, cuanto más subamos Ese, pues Más altura Y cuanto más bajemos Pues lo mismo Vamos a coger este hierro también Entonces, pues Hasta qué altura se podía bajar Pues hasta la cero, supongo Cero o uno Entiendo Vamos allá Y aquí está oscuro A ver Uh A ver, ¿qué hay aquí? La pisla azuli Wow Está chulo este sitio ¿Qué pasa? A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me tira el agua! ¡Que me la lía el zombi! ¿Dónde me voy por aquí? ¿Dónde me voy? Me voy a ahogar No lo puedo tirar Pues me dejo bajar Porque me ahogo ¿Cuándo me llevará? ¿Dónde me llevará la lava? ¡Madre mía! Increíble ¿Y dónde coño estoy? Que me trolea el agua, señores Mirad hasta dónde bajé Uf A esta altura estoy ahora En la quince Acabo de bajar Diez bloques de altura Mirad Eso de ahí puede ser diamante Vamos a ver si sombrarla Pero qué troleada me hizo el agua, señores Bueno, no pasa nada No, yo no me puede poder Venga Bueno, se puede subir por el agua Como podéis ver No hay problema ¿Dónde está el pesado del zombie? Ahí está el zombie Me acaba de dar una hostia Sube si sabe Zombie A ver si sabe subir Payaso Ah, ya estoy arriba Joder Y está aquí el pesado ¿Me quieres morir ya, Cansei, no? Qué pesado, eh El zombie, señores Bueno Pues vamos a Vaya fiesta Me acaba de liar el zombie de mi mierda Vamos a coger esto de aquí Y vamos a subir Qué chondeo se traía el zombie, eh Como me lo ha liado, señores En algún momento A ver qué hay por aquí Venga Vamos Pues ya veis La altura ahora, por ejemplo Estamos en la 22 Eh, un arquero ¿O no? No tenemos antorchas Vamos a hacer aquí Ahí venga Antorchas que nos falten, eh A ver Bueno Yo me la juego por aquí A ver si encontramos diamante Ahora, esa suerte Ya sé que hay hierro por ahí y todo Pero bueno Lo puedo coger a la vuelta Nada, pues no hubo suerte No hubo, no hubo, no hubo suerte Bueno, mira Voy a hacer una cosa aquí En 05 A ver, vamos a ver Me voy a coger Bueno, me voy a coger estas cosas Primero Este hierro Tengo ese resto Ala, el pico a la mierda No me digas que lo tengo Si Aquí tengo otro Como no No habrá diamante No No, cago en la hostia A ver si ya sé que hay hierro No la voy a coger Pues estoy a la altura 12 Por aquí tendría que haber diamante Yo, por eso mismo que me voy Mira, ya encontré este sitio, ¿no? Vamos a coger hierro Que nos quede de camino Como este Bien, bien Tampoco había más Y vamos por Aquí hay esmeralda Vale Y bueno, pues vamos A coger este de aquí también Vale Bueno Eh No te quedas ahí tú Esmeraldita Aquí, que mala experiencia Bueno Pues lo dicho Me voy a hacer un cubo, señores Un cubo ¿Por qué? Porque con el cubo cogemos agua Con el agua la tiramos en la lava Y bueno, pues Es una fiesta Podemos avanzar Por un día de la lava ¿Sabéis? Vamos a seguir cogiendo aquí estas cosas Por supuesto Ahí el hambre Nada, un filete Y ya estamos Bien Este hierro No hay más, ¿no? Vale La pistola azulí también Parte debajo del hierro Como podéis ver Vale, vale Coño, por aquí no vine, ¿no? Por lo que veo Pues no Uy, qué miedo me da Esto de aquí A ver Nada Nada A ver, setas ¿Por qué? Con estas setas ¿Son setas de esto, no? A ver Setas, sí Con estas setas Más otras que hay rojas Y haciendo un bowl con madera Pues bueno Pues que te haces Mirad, oro ahí Otra mina Te haces Una mina con vías y todo Qué bien Por aquí hay bichos Te haces un bowl Y te haces unas sopas De setas estupendas Que también están muy bien Para sobrevivir Un arquero ahí Me piro, me piro Hay un arquero ¿Veis cómo no va? Vente, vente Mira Os voy a enseñar Yo ahora aquí De qué va el arquero este Se va a ver un pollón Mirad, mirad Ah, que no tengo flechas No me digas Las dejé allí Muy bien Muy inteligente Pues este como no venga Yo paso de meterme en el agua Porque me va a arrastrar Igual que con el zombie Así que que venga Venga Vente, hombre Vente Enróllate Venga Déjate de estar ahí Tocando las pelotas Y dándome opciones Como me estás dando Pues te la juegas ¿Eh? Conmigo Quieres llevarte Una buena hostia ¿No? Vale, guarrazo Nada Mamarla por ahí Se me dan las flechas Por lo menos Por aquí podemos ir A ver También Vale, vale A ver Para subir aquí Así Vamos a cerrar ahí Bueno Bueno, pues Eva Mucho agua Pues habíamos encontrado La mina Con oro aquí Que vamos a coger Bueno, el oro ya os digo Con oro Palos Hierro Y reston O sea, no Con oro Perdón Oro, palos Y reston Hacemos unas vías Que cuando pasa La vagoneta Que también se hace Con hierro Pues si autoimpulsa Automáticamente Pero para que funciona Hay que ponerle al lado Una antorcha de reston Que se hace con palo Y con reston Ya lo veremos más adelante Bueno, voy a poner aquí Una coordenada Ya que encontré otra mina Vamos a ver Esto que acabo de hacer Es una punta Burrada Aquí Vamos a poner aquí Mina 2, señores Mina 2 Me gusta más En mayúsculas Ala Ah no, mina 3 No, mina 2 Ahí Muy bien Ok Y vamos a investigar Claro que sí Mirad, ahí se ve Mira lo pobre Está aquí atrapado ¿Qué haces ahí, chaval? ¿Hay fiesta ahí o qué? Parece que sí Que hay fiesta ahí Ah, pues no hay nada aquí Vaya por Dios Bueno Pues mirad Aquí tenemos Eh Aquí hay lava A ver Carbón a mazo Estamos en la altura 32 Estamos muy arriba Lo propio era encontrar Una bóveda así Pero ¿Qué hay por aquí? Arañas Eso, lo propio es Mira, mira Uh, aquí hay de todo ¿Qué es eso? Un Enderman Aquí dentro Paso, eh Del Enderman Mira, da mal rollo ¿Qué ruido es ese? ¡Ah! Un Creeper Un Creeper Un Creeper Creeper está él Vente, vente No La he liado Puta mierda El mapa No sé Que botón es siquiera Y siempre la lío con él Uf ¿Qué me dio un arco? No, me lo quitó Al reventar Esperemos que no venga más Creepers Mira vaya agujero hizo el cabrón Mirad, hierro por aquí Vale Bueno, estamos de investigación Como podéis ver Pero ese sonido que se oye Me da un mal rollo ¡Eh! Un arquero ¿Qué quieres? ¿Veis que con la armadura Casi no nos quitan vida? Aunque te pille de imprevisto Un monstruo Pues tampoco te pasa nada ¿Sabéis? Eh, mirad, mirad Aquí debe de haber un respawn Señores Sí, sí Ahí hay un respawn seguro Mirad Muere, guardazo Y vienen muchos bichos por ahí Vamos allá ¿Dónde está ese respawn? A ver Ah, pues no Bueno, pero es otra mina Esta Uf Me estoy perdiendo, chavales Posiblemente Pero bueno, están los puntos para eso Qué miedo ¿Por qué no carga el mapa? ¡Eh, zombie! Peter Venga por ahí Vete, zombie Muere No te escondas No trampéis Eh, mi arma ya me la encontré Eh, chavales Joder, para perderse Bueno, voy a ir cogiendo estas cosas A ver esto A ver esto Dame, dame las vías Pues eso Pues eso, con las vías Pues pones de estas normales Que no impulsan Tienes que mover tú el vagón Con la flecha Y pues cada cinco o seis vías de esas Pones una de oro de esas Con resto Quita el rollo Y Unas vías aquí, eh Se autoimpulsa El vagón Vamos a ver Aquí se acaba, ¿no? Muy bien Pues venga Hay unas cuantas, eh Estamos en la altura 32 Por aquí no vamos a encontrar diamantes Ni de coña Mira, por aquí no fuimos Eh, arañas Arañas Ven, ven Hola arañita Ven, pequeñito Que te voy a dar unas caricias Vamos a darle con el arco Ahí, ahí Habrá más Miedo me da ¿Por qué no coge estas cosas? Otra vez la piedra Ocupando todo el puto sitio Fuera, como allá Bueno, me cogió la tela de araña, ¿no? Es lo que me importa La verdad es que el ojo de araña me da igual Pero bueno Tanta piedra también Por aquí hay más cosas, chavales Vamos Vamos a coger esta esmeralda Que da esperanza O que digo esperanza Claro, es que yo veo color verde y me da esperanza De encontrar diamante, claro No te vayas, vía Que se fue con el agua Ey, que me voy yo también Bueno Cogemos estas vías Esa se me escapó por ahí para abajo No pasa nada Está bien que encontrar un respawn Para que veáis que es Pero Los que no sabéis nada de este juego Qué mal rollo, ¿eh? Cierro por aquí La mina sigue por aquí Guau, pedazo de mina, ¿eh, chavales? A ver, a ver Otro cruce de caminos Guau, me voy a perder aquí, ¿eh, chavales? Me voy a perder aquí Guau, te diré Arañas, ¿dónde? Arañitas, ¿dónde? No me digas que es otro cruce Uf Eh, hay un zombie ¿Dónde? A ver aquí, ¿qué hay? Ahí está el zombie ¿Qué más habrá aquí? ¿Sólo el zombie o arañas también? Porque hay muchas cosas al mismo Dos zombies, uf Qué mal rollo Voy a bajar aquí Para bajar aquí Me he preparado la huida, ¿eh? A ver Hay unos zombies Zomis y arañas Puede haber aquí, ¿eh? A ver Ahora juego A ver, tontitos ¿Qué hacéis ahí? Los tortos Ahí están Eh, que me tiran al agua Guarrazos, morir No hay verados, ¿eh? Vale Vale Otro menos Bien, bien Pujer las veraldas estas Joder, tremenda de minas Para perderse aquí No sube ¿Quieres subir? Ay, nada Venga Vamos allá El agua ¿Qué hay por ahí ahora? Hostia, sí Vale Pues vamos a coger el oro Venga Ya podemos encontrar por aquí Ya que sé Diamante Eh, ¿qué dices? Mariguarro Mi madre Esta mina es interminable Me voy Buah, estoy más perdido, chavales Pero perdidísimo, ¿eh? Menos mal que están las coordenadas de marros Para poner Ah, ¿por aquí sí puedo bajar? Es lo que me interesa a mí Bajar un poco Hasta encontrar Diamante El agua es muy pesada, señores El agua, pues de vez en cuando Como aquí ¿Qué hay ahí? ¿Otro requero? Uh ¿Qué tal, amigo? Bien Eh, está bien, está bien A ver por aquí A ver Nosotros demos antorchos Hay que hacer ¿Dónde están los palos? No hay palos No hay palos Aquí Vale Venga Vamos por aquí también A ver Voy a comer que tengo hambre Voy a meterme por aquí A ver Hierro Es cogerlo Claro que sí, hombre Hierro, hombre Pues ya os digo Es bastante útil Mirad por aquí Hay una bajadita de Roma A ver A ver dónde nos lleva Uh Qué buena pinta tiene esto Para encontrar diamante Estamos a la altura 19 Ni de coña vamos a encontrar diamante aquí Mi madre Es que esto Es un gran laberinto Te me acabo de meter, eh Increíble dónde estoy, chavales A ver, a ver Un bicho por aquí Un bicho, un bicho Bueno, por aquí subimos A poco nos interesa Pero bueno Por saber por dónde nos movemos también A ver ¿Dónde está esa araña? ¿Qué tal? Bueno, pues veis Ya sabéis Hostia, mira Un arquero ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien, no? Ahí, ahí Bueno, pues por aquí ya veis Que ya venimos también ¿Eh? Así que vamos a intentar bajar Lo máximo posible Hasta la 12 Y a ver si encontramos Diamante Cogemos este hierro Por supuesto En caso lo dudabais Vale Bien Vamos, venga En busca del diamante Ey, que me caigo Esto tiene peligro, eh Aquí Me caía, ya Bueno, no pasa nada Me caigo, me caigo Eh, había un zombie No A ver Podemos seguir bajando por aquí Mirad Un dangion O sea, un baúl Qué guay A ver ¿Y el respawn dónde está? ¿No está el respawn? Normalmente donde hay un baúl de estos También se va a ver un respawn O eso creo yo Pero bueno Que a ver qué tiene dentro Pues mirad Tenemos Mirad, qué guay Joder Pan Lo vamos a dejar a cambio de Esta piedra Y la pisla azul Yo también me lo voy a llevar Qué guay Este pan me viene bastante bien Para seguir aquí en la mina Una temporada De puta madre Bien Estoy pensando ahora mismo Sabéis qué vamos a hacer aquí Ya que tenemos aquí un armario Lo vamos a aprovechar Entonces aquí vamos a poner El punto de coordenada Y ponemos Armario Altura 27 Armario Altura 27 Venga Y de paso que estamos aquí Vamos a hacer varias cosas Veréis Vamos a coger A dejar aquí cosas Hostia, ¿yo por qué estoy con el casco? Que no lo tengo puesto el casco ¿Qué me estás contando? A ver, a ver Sí que lo tengo puesto el casco ¿Por qué tengo dos cascos? Sabe Dios Me lo daría algún monstruo Pues eso, aquí vamos a dejar cosas como esto Y seguimos a la aventura para abajo Esto por aquí Esto también no me interesa Resto tampoco Carbón sí, la pala también El casco me lo dejo aquí, ¿veis? Por ejemplo El oro Todo esto por si morimos No perderlo Los huesos ¿Qué más hay por aquí? Hay que dejar En esto también Y Pues nada más Dejaría Hierro también ¿Por qué no? Dejamos ahí el hierro Vale Y bueno Pues ya que estamos Voy a hacer Tierra no Madera Aquí está A ver que no me entero Pensaba que estaba ya en tablas Eh, ¿por qué no me da tablas? Madera de roble Coño, ¿qué me da mesa de crack La mierda de la madera esta? ¿Por qué? Bueno, pues a mí no me troleas tú Eh, juego de los cojones Porque ya veis Tengo yo un problema Ala Voy a coger estas tablas Y ya está Vale A ver ahora si me deja hacer Tierra Tablas de roble Yo te digo Pero ¿por qué no me da? Ey, ¿por qué no? No hace palos ni nada Esta madera Buah, me estoy quedando loco Pero madera esta A ver Uno, dos, tres Tres y cuatro Tampoco hace ¿Qué mierda de madera es esta señores? Ah, Dios La verdad es que me quedo loco ahora Bueno, no pasa nada Bueno, cogemos esto de aquí Más que nada me interesa hacer Una mesa de crafteo aquí abajo también Que la otra la tenemos allá arriba Entonces la ponemos aquí Y con ella vamos a hacer unos picos Sí, aunque sean de piedra Pero por lo menos así no gastamos el de hierro Cuando lo necesitemos lo usaremos Mirad que poco me queda El puto pico de hierro Yo lo tendría que haber hecho antes El pico de hierro hay que guardarlo Uno, dos, tres, cuatro Así Bien Vale Pues venga Vamos a la aventura, chavales Y vamos a bajar para abajo más Y ahí ya vamos, ¿eh? ¿Y yo por dónde vine? ¿Esta mierda aquí qué pasa? ¿Vas a trolear tú ahora? Ahí, hombre, ahí Vamos A ver Queríamos bajar, ¿no? Y a ello vamos Vamos a bajar A ver Mirad, ahí hay más cosas Vamos a ir por ahí A ver De que por ahí no fuimos Ahí, venga Y me cojo estas vías Y mirad, de paso quito este agua Que es una tocada de huevos A ver Por ahí a mamarla Bien, bien Mirad cuántas vías tenemos Un montón Aquí hay lava Aquí hay más vías Vale De por aquí Por aquí podemos bajar, ¿veis? Bajamos por aquí Este agua había que cerrar aquí, la verdad Vamos a cerrar ahí Alá Sí, sí Que me estaba tocando los huevos este agua Guau Qué error Aquí bastante Bueno Pues ya veis que con la armadura En el capítulo anterior No pude tampoco enseñaros Cómo funcionaba el tema Porque bueno Poca cosa de enemigos visteis Pero bueno, ya visteis Que ahora nos encontramos Con un montón de enemigos Y con la armadura Nos reímos de ellos No nos pasa nada Entonces por eso Es importante Armadura, chavales Es muy importante A ver Mirad Por aquí bajamos Bien, bien Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Chavales A ver, a ver Bien, bien Más días Y ya he robado el fondo Vamos a poner luz Bien, bien Vamos a seguir para abajo Bien Uh Bien, bien Mirad, ¿eh? Esto es una mina hecha ya De puta madre Ya veis que ya hay para bajar Y todo Ey, aquí se acaba ¿Por qué? Aquí fue cuando murieron los mineros Y dejaron de hacerme a mi Bajada Y estamos en la altura 13, ¿eh? Chavales Voy a picar por aquí así un poco A ver qué pasa Venga Un bloque más abajo Pues es la altura 12 ¿Entendéis? Así que vamos a picar también así para arriba Así Ay, el diamante Que no quiera aparecer, chavales Ay, válgame Dios Una movida, ¿eh? Que no aparezca el diamante Ni pagando Carbón Sí, carbón hay En todas las alturas Por un tubo Este pico se va a ir a la mierda En breves La verdad es que no duran nada Los picos de De piedra Bueno, encontramos oro Ven, nos da una piedra Pero estoy ya del oro yo Hasta Las mismísimas El diamante ¿Y el diamante qué? Quiero diamante Cojones Vamos a seguir por aquí A ver qué pasa Da igual Tenemos más picos Creo que hice tres, ¿no? Veis que estoy en la altura Once Ahora mismo, ¿eh? Pico la mierda Seguimos Entonces Me gusta más por aquí Así Venga, así Bueno, ahí tenemos tierra En la tierra O cerca de la tierra Y de la arena Creo que anda el diamante Pero del dicho lecho Hay un trecho, señores Estoy del carbón Hasta los carbones ya, ¿eh? Bueno, me voy a jugar aquí A ver Vamos a hacer sitio aquí primero A ver Si fuese a querer Nada Creo que aquí no hay ni la mía De la pincha de un palo Una caca de la raca Y por aquí Diamante Diamante no me quiere No los quiere el diamante, señores Bueno, aquí no hay nada A ver, ya me cansé de picar aquí Hasta más por culo Voy a seguir de investigación Venga Por aquí no nos lleva a ningún lado Pues vamos a ir por aquí Venga, vamos a ir por aquí Venga, vamos a ir por aquí A ver, ¿dónde viene el agua esto? Ahí de arriba ¿Sabes qué te digo? Que me piro por aquí Me deja el agua, claro Algún año después Ahí, gracias A ver, por aquí A ver A ver, por aquí Se oye un zombie ¿Dónde está? ¿Dónde está? a la cara por aquí no lo voy a ir a lo que hay bueno pues visto lo visto en el éxito del diamante mirad un creeper que tal que está todo bien y aún así revienta le di cuatro flechas me gasté para nada la madre que lo pare al puto creeper mirad más vías aquí ok será por vías otra cosa la encontramos pero vías un montón mirad mina dos muy bien eso quiere decir que vamos en el buen camino eh un enderman queréis que intentemos matarlo no sé yo eh de momento vamos a comer vamos a comer un pollo de estos ahí aparte estoy no sé si tengo flechas a ver tengo no tengo flechas enderman quiero matarte ¿por qué no te vas? vete vay, vay me he mirado me he mirado como a los ojos me he mirado como a la cara voy por aquí echadito el bicho este voy por ahí a mamarla eh, no se va a ir yo me voy por aquí eh a muerte uf, hay mucha bajada esta yo me voy no quiero saber nada de enderman voy a bajar por aquí la saco la saco por aquí anduve eh que hay una antorcha ahí ahí no, la puse desde arriba pero no llegué a bajar vamos a coger estas cosas ah, mira, el resto no me digas que viene detrás el pesado del enderman la dejes eh el resto, el resto bien, bien estamos en la altura 3 eh oye, ya estamos que con piedra que no me toca la roca ahí, venga bueno, estamos en 28 de experiencia ya eh señores joder es lo que tiene la mina coges muchas cosas de experiencia matas muchos monstruos y te agobian que hacen tener miedo como este que se escucha ahora voy a picar aquí a ver tengo aquí una pala casi nunca la utilizo la verdad voy a ponerla aquí ahí nunca se sabe igual por aquí junto a esta gana hay diamantes ¿sabéis? en la altura estamos perdón en la altura estamos pero el diamante no vive por su ausencia ya podía haber diamantes por aquí debajo esta arena joder eso fue la mierda la pala debía ser de piedra hay un pijo aquí bueno esto es negro estas cosas negras que por supuesto no me va a coger porque tengo roca por un tubo bueno sí que la cogí ¿no? vale pues eso ya os digo es a ver os digo el nombre ahora pedernal bueno con el pedernal se hace ¿dónde está el zombie este? con el pedernal se hace las flechas con plumas pedernal y palo es la punta de las flechas bueno yo aquí piqué como un cosaco para nada así que vamos por aquí que hay un zombie nada nada señores por aquí siempre es la misma resto pero diamante no señores cago en la hostia ¿por qué? nada nada y nada y nada y nada y nada y no se ahoga nada señores diamante no va a ser que no vale queda aquí arriba izquierda bueno será que no lo que esco yo diamante Me cago en la hostia Hierro, pero diamante no ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza de minas! Ahora vamos a ver Siempre me confunden Los puntos de coordenada Pienso que es un zombie ¡Diamante, coño! ¡Diamante! ¡No, no! ¡Hace que no, eh! ¡Qué desgracia, tíos! ¡Qué desgracia! Nada, que no hay diamante Por ningún puto lado 40 capítulos voy a estar buscando Un diamante, ya veréis, cagola, hostia A ver aquí abajo Venga, nada Nada, nada Qué sinvergüenza Pues nada, señores Diamante, nada, eh Pero nada, nada Ni uno Qué joder, tío Ya se pasa esto, eh Ahora estamos a la altura 10 Diamante, ¿dónde estás? Nada, señores Diamante Cero Mierda Caca de la vaca Mi madre Nada, tíos Que de verdad Que me tocan las pelotas, eh ¿Por qué? Me parece diamante, tío Es que la altura buena Ahora estoy muy abajo, ¿verdad? Si no me va a caer La venta a la cabeza Ya lo veréis ¿Veis? Ahí lo tenéis Si antes lo digo Me cago en la vaca Voy de aquí A ver Pero a ver Aquí estoy Me la juego Pues no será Porque me exploré, eh Chavales Que joder Mira, mira la lava Aquí, hijaputa Ahí lo tenéis Tocando los cojones La lava está Por la altura que veis Más o menos La 10 o así Estamos aquí En la 11 Y la lava está En la 10, 9 Por ahí Bueno, pues ya veis Vaya puta mierda Vaya puta mierda ¿Veis lo que os decía La arena? Mira ¿Veis? La tiráis así Y no se pega Y haces lo que quieras Rellenas hasta donde quieras tú Bueno, señores Pues me infla las pelotas De verdad Me infla las pelotas Bastante Y además Vamos Vamos Hierro Resto Sí, de eso Un montón Pero diamante Como que no sé Como que parece Que no lo hay En este juego Venga Venga Por ahí sigue la coña Vamos a darle con esto Venga Venga Tranquilo No piques debajo de tus pies Bueno Pues aquí se acabó Ya no siquiera me cabe Todo este resto Vamos a dejar alguna piedra Por ahí A mamarla Que dejes la piedra Te digo A ver ¿Me estás troleando? Y otra vez Piedra Venga Yo quiero coger Este resto Y me está troleando El juego Este Esto que es loca ¿No? Ala Bueno A ver Ah no Por ahí Es la puta Vamos 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 Bueno Pues Pensaba que tal Pero nada Una mierda Como nada De ahí Podemos bajar más Aún Vale Vale Ah no Pero aquí ¿Qué dice? Aquí estoy cogiendo El resto Entre ellos ¿Dónde coño voy yo por aquí? A ninguna parte ¿Por dónde bajé yo chavales? Bueno Ahora sí A ver ¿Qué estás contando? ¿Y ven yo por aquí no? ¿Eh? Ah por aquí no No Sí Por aquí Ah vale A ver por dónde viene Por el bujero es Venga 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 A la mierda Bueno chavales Pues creo que voy a dejar aquí Este capítulo Porque creo que llevo ya un rato Largo grabando Y pues En el próximo capítulo Seguimos de aventura En busca de diamantes Chavales Y bueno Pues trastearé alguna cosa también En el próximo capítulo Porque Ya está bien el cachondeo De tanto picar Pues sé que os aburre un poco Igual El tema pica 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 Todo el tiempo ahí Entonces Pues Iré Para arriba Para casa Y bueno Y veremos Si hay alguna que otra cosa Que trastear Con todo el material Que ya tenemos Fueron dos capítulos Recogiendo material Y ahora ya Pues vamos a ir Para casa Ok Así que bueno Pues Ya sabéis Like favorito Escribíos para más vídeos Como siempre chavales A viciar Dale like Dale like Dale like Altyaz